Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Millán Núñez y vengo de Querétaro con todos ustedes a presentar un tema bien interesante acerca de los conventos de monjas y de lo que fue la especialización de la cultura culinaria de ellas y por supuesto todo el legado que nos dejan en Nueva España. En realidad el comprender lo que ellas comían y también lo que ellas hacían hacia el mundo exterior nos da referencia a lo que estaban viviendo en ese momento, no solamente históricamente lo que va evolucionando, lo que nos dejan como legado porque muchas cosas las seguimos hoy consumiendo y son regalos al mismo tiempo que ellas los dieron hacia afuera, pero también nos dan referencias de lo que había en accesibilidad, en las rutas de comercio, en el tema de regionalismos, lo que se cultivaba, qué tanto poder económico tenían las familias que justamente vivían alrededor de los conventos y ese poder religioso que tenían también y que influía en la sociedad. El convento es un universo, es una micro ciudad en donde incluso hay jerarquías sociales, hay un tema que se mueve de economía también, hay estos niveles en donde se refieren monjas, la priora, la que maneja la cocina, la que le toca hacer distintos trabajos que otras no querían hacer, la que dio más dote, la que traía esclavas, los mozos, los sirvientes, entonces en los conventos se manejan muchas cosas y estos conventos se dan sobre todo en ciudades coloniales. Gracias a justamente este encuentro que hay dentro de ese mundo conventual en donde conviven muchas mujeres de distintos rangos, pero también de muchas razas, hay afromestizas, hay gente asiática en algunos conventos, en algunos se permitió la entrada de indígenas, hay españolas, por supuesto, criollas, y en este se da justamente esta combinación del mestizaje. Entonces dentro de las aportaciones que nos dan están el renacimiento del mole, los chiles en nogada, los dulces conventuales que hoy conocemos como dulces de leche, los ates, algunas gelatinas, lo que son los, este, el rompope, por ejemplo, que es uno de los clásicos que tenemos, ¿no? Son como las cosas más básicas, manchamanteles, salsas, un montón de cosas. El saber un poco más siempre de nuestras raíces nos ayuda a entender quiénes somos y hasta dónde vamos, que debemos protegerlo, que tenemos un nombramiento, que debemos sentirnos orgullosos, porque gracias a nosotros, así como gracias a otras culturas, nuestra cultura se enriqueció, también gracias a la nuestra existen muchos ingredientes técnicas y hoy son culturas vivas también en otras partes del mundo. Interésense y muchas gracias a Fundación Herdes por el hacer que esta cultura culinaria se siga difundiendo.